muchachos como estan yo soy luis que bienvenidos al aparato este show este playlist dentro de mi canal de youtube dedicado a ti a ti que te encanta ver gadgets en todo su esplendor y hoy hoy tenemos este equipo orgullosamente mexicano es de la marca stf mobile lo estamos refiriendo al aéreo plus 4g un equipo que ya trabaja con las buenas las bandas más rápidas de telefonía celular y que pues bueno digamos ya estuvimos probando estamos viendo ya las imágenes de pues algunos de los aspectos que tiene este equipo ahorita básicamente vamos a conocer más de sus principales características pero bueno este equipo o esta compañía tiene base en guadalajara y desde allá me enviaron esta esta cajita vamos a sacar aquí el aéreo y aquí lo tengo pero ya se le cayó no aquí está aquí está stf mobile tiene su lector de huella dactilar su camarita en fin pero bueno vamos a comenzar hablando de el android de un android 6.0 la memoria ram es de 2 gigabytes es un equipo con doble sim que significa esto que tú puedes ponerle dos tarjetas dependiendo tu operador puede ser dos telcel un cliente y un telcel un movistar y un cliente como tú quieras puedes configurarlo así la memoria interna es de 16 gigabytes hablando de cámaras es una cámara frontal de 5 megapíxeles otra cámara posterior de 13 megapíxeles otro punto también importante la pantalla son 5.5 pulgadas es una pantalla hd a prueba de golpes habrá que probar no porque no es el único que me dejaron verdad la batería 2500 miliamperes 2500 miliamperes pues básicamente está puede rendir bien utilizado optimizando mis aplicaciones pues todo el día sin ningún problema o sea o llegar a un uso ya fuerte a la hora de la comida y bueno necesidad vas a necesitar cargarlo otra vez como ya mencioné tiene el lector de huella dactilar bluetooth gps ya usan todo ese tipo de elementos es un procesador quad core el profesor de cuatro núcleos a 1.3 giga hertz entonces recapitulando básicamente android 6.0 procesador quad core es un es un mediatek a 1.3 giga hertz memoria ram 2 gigabytes memoria interna 30 mientras 16 gigabytes expandibles 64 gigabytes con tarjetas de memoria micro sd cámara como usted también en las imágenes la cámara frontal 5 megapíxeles bastante bueno para el tema de las selfies y 13 megapíxeles ahí está bastante decente también el tema del lector de huella dactilar que cuenta también con audio hi-fi ahora la parte más interesante el precio este equipo está promediando ahí les va los dos mil quinientos pesos dos mil quinientos pesos es lo que está promediando este equipo y la verdad es que por las características que trae pues si se puede comparar con varios equipos de marcas como samsung el y motorola etcétera sinceramente creo que este precio si lo ubica de manera muy competitiva el precio correcto es dos mil quinientos noventa y nueve pesos precios que para dos mil quinientos noventa y nueve pesos es un aerial plus 4g lo puedes encontrar en el mercado libre también lo encuentras en walmart también lo encuentras en la ventana 7 stf mobile puntocom y en amazon ahí puedes encontrar este equipo vuelvo a recordar aquí como ustedes han escuchado en esta plataforma nos gusta apoyar también compañías en este caso mexicanas y esta compañía stf mobile es una compañía mexicana lo pongo ya su consideración vamos a estarlo probando y compartiendo en el blog en distintos las plataformas pues los comparativos que le estaremos haciendo con otros teléfonos para que tú te des cuenta cómo se da de cates frente a otros dispositivos pero en fin yo soy luis gg los invito a que dejen sus comentarios si ustedes han probado equipos de esta marca por favor déjenos ahí sus comentarios o si recomiendan algún equipo con el cual se pueda digamos que comparar este stf pues bueno también nos será de mucha utilidad yo soy luis gg y esto fue el aparato de este show este playlist dentro de mi canal de youtube dedicado a ti a ti que te encanta ver gadgets en todo su esplendor en todo su esplendor